Hoy, todo Chile, a lo largo de todo nuestro país, está homenajeando a Nicanor Parra. La verdad es que para nuestra casa de estudios, este día tiene un significado particularmente especial. No solo porque se trata de un profesional formado en nuestras aulas, sino que porque también, como ustedes saben, entre 1972 y 1994, Nicanor Parra dejó una huella indeleble en los estudiantes, sobre todo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que tuvieron el privilegio de pasar por la Sala G108 de dicha unidad, donde el poeta impartía sus cursos de literatura. Este es un homenaje que reconocidos poetas chilenos, en conjunto con la Universidad de Chile, quisieron rendirle a Nicanor Parra en su centenario. No todo el mundo llega a cumplir 100 años. Cada uno de ellos recitará una selección de poemas de nuestro homenajeado, que esperamos sean escuchados con mucha atención por todos los presentes. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. Los muros, que son imaginables, prácticamente, todos nos dependen antiguos barrios bajos sufren más que los altos. Ofrezco la palabra. ¿Por qué los pobres diablos no reciben la señora de mármol roja, que representan hechos imaginarios? ¿Qué les dice mi cara bofeteada? La mujer, o perdidos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, suben las escaleras imaginarias. Y se asoma al marco del luna y al misterio, a mirar el resultado de nuestro hombre, a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria. Que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario. Y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.